Buenos días. Tenemos, como siempre, algunos comentarios sobre los deberes que estaban entregando, pero los haremos posteriormente. De todas maneras, la primera que habría que advertir ahí es que si ven que hay un desfase entre la entrega y la calificación del deber, para que todos se entreguen. La idea no es que enseguida que ustedes suban. Yo veo cuando ustedes suben directamente, me llega el mensaje, pero la idea es que cuando todos suban, cuando ya hay un tiempo en el foro para que se cierre, pues ahí sí calificar todo, porque siempre es, cuando uno califica es mejor calificar en bloque, porque ahí uno utiliza la misma matriz subjetiva, porque siempre uno trata de calificaciones objetivas, no es la idea, pero cuando uno califica separado, uno por uno, siempre hay más objetividad. Cuando uno califica de una sola, todos, todos por eso esperamos que todos suban. Ya vamos a ver un poco más sobre ese asunto. Entonces, la otra indicación es que hemos terminado la primera unidad. Así que pasamos a la segunda unidad, ¿no? Pues la unidad 2 sería... Unidad 2. Nada más déjenme estar seguros de que... La unidad 2 tenemos... Sería esfuerzos... Y deformaciones... Sólidos, ¿no? Elásticos. Si ustedes quieren, esta unidad 2 es la que básicamente sería el trabajo más teórico que tendríamos que hacer. Aquí es donde vamos a ver verdaderamente nuevas ecuaciones, nueva física. Así que está planteada para casi, casi usted ve, ¿no? Entonces, tenemos 5 unidades, de tal manera de que vayamos cumpliendo una cada semana, ¿no? Son 5 semanas. Y hemos completado nuestra primera semana, hemos terminado nuestra primera unidad. Pero la idea aquí, como esta es un poco más... Necesitamos un poco más de profundidad. Puede ser que necesitamos avanzar un poco más de una semana en esta unidad, ¿no? Tomarnos más de una semana. Entonces, eso para que vean un poco la planificación que está ahí. Verán que es un documento importante, ese que también tienen que revisar, ¿no? Esa planificación que está en la página web. Y, sí, vamos a tratar siempre de mantener esa planificación, ¿no? Pero van a ver que a veces, pues, quizá una o dos clases podamos... podamos movernos un poco en función de cuánto avancemos en esta unidad. Porque, ¿sabes? El objetivo final no es simplemente cumplir el curso y decir si vimos todo lo que estaba ahí. El objetivo también es ir avanzando en... en la comprensión de los temas que estamos tratando aquí, ¿no? Y, como les digo, este tema, pues, los esfuerzos... De hecho, la palabra mismo esfuerzo es seguramente una palabra que, al menos... Ustedes ya tienen una primera noción de lo que sería un esfuerzo, lo van a ver. Pero sí es un concepto nuevo, ¿no? Y las deformaciones, es igual. Ustedes han trabajado... Seguramente hicieron en el primer semestre el experimento de la ley de Hooke. Es decir, un resorte y le ponían pesos ahí y el resorte se deformaba. Bueno, es algo que viene de ahí, pero... Vamos a ver que hay una dificultad adicional. Entonces, antes de llegar... a esa... a ese punto, empecemos fijándonos ya exactamente qué es lo que queremos hacer. Entonces... Básicamente, vamos a suponer que tenemos... una columna... una columna de material... de forma de paralelipípedo. Obviamente, este material... es un material... que está... debajo de la superficie. Ponemos que hemos dibujado esa superficie en color roja. Y tiene algunas características que vamos a considerar. Por ejemplo, vamos a considerar, en nuestro caso... nuestro sistema de referencia. Miren acá, siempre vamos a utilizar la Y para coordenada vertical. Y además, vamos a considerar siempre positivo hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque obviamente, en geosciencias, nos interesa lo que sucede debajo de la superficie. Y siempre vamos a estar tratando ese punto. Así que, si no tomaríamos esto, pues siempre estaríamos tratando con coordenadas negativas. Entonces, aquí simplemente se considera que hacia abajo positivo. Y es la coordenada Y. Además de eso, este paralelipípedo va a tener un área... que obviamente nosotros lo vamos a representar como diferencial, un diferencial de área. Un área infinitesimal. Y lo que tenemos que entender ahora es esta palabra, sobre todo esfuerzo, ¿de dónde viene? En realidad, el esfuerzo, ustedes ya han tenido una primera idea de lo que es un esfuerzo. Un esfuerzo es, en principio, algo similar a una presión. Digo algo similar porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Ya vamos a ver. O sea, la presión en realidad es una simplificación del esfuerzo. Es un caso especial del esfuerzo. Pero si nosotros vamos a pensar esto en una columna, y nos ponemos en la base de la columna, ¿qué vamos a ver? Que obviamente la columna, por su peso, ¿no es cierto? Va a estar presionando acá abajo. Y esa presión, obviamente, va a generar un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo, primera cuestión, ustedes van a ver después por qué, ya no lo podemos representar como un vector, es decir, ya no es una flechita simple, como es que estamos acostumbrados, sino que en realidad vamos a representar, ¿sí ven? Como una especie de dos flechas, porque en realidad es una presión, ¿no? Y a ese esfuerzo le vamos a llamar con esta anotación. Como está en la dirección Y, entonces verán, va a ser el sigma, la letra griega sigma, la S en griego. ¿Por qué? Porque viene de estrés. En realidad es una palabra que viene tanto del inglés como del francés. Entonces, estrés quiere decir esfuerzo, ¿no? Atención en nuestro idioma. Entonces, por eso utilizamos la S. Y como estamos en la dirección Y, es un esfuerzo en la dirección Y, le vamos a poner unos subíntices. Y por el momento vamos a ver, le ponemos dos veces la letra Y ahí, ¿no? Para indicar que es en esa dirección. Entonces, luego vamos a ver por qué necesitamos estos dos subíntices. Por el momento, tomemos de como una notación. Entonces, este sigma es el esfuerzo. Es un esfuerzo, ¿cierto? Ocasionado, ¿por qué? Por la presión del bloque. Recuerden que el bloque tiene una fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? Pues viene del peso. ¿El peso cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos el peso de una columna? Verán que ustedes ya han visto algunas cuestiones básicas. Entonces, no vamos a... Sabemos la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos la masa. Multiplicamos la masa por la gravedad. Y tenemos el peso. Entonces, el peso de toda esta columna... ¿Ustedes quieren? Ser igual a qué cosa? A la masa por la gravedad. Entonces, gravedad. Y la masa, ¿cómo la podemos encontrar? Tenemos que multiplicar la densidad por el volumen. ¿Cuánto es el volumen de un paralepipedo? Pues el volumen de un paralepipedo es la multiplicación de sus tres. Dimensiones. Si esto sabemos que mide Y, entonces es Rho, G, Y. Y la superficie mide... Delta. ¿Sodrá, no? Eso es igual a gravedad por masa. La masa es igual a densidad por volumen. El volumen es igual a... Longitud del paralepipedo por el área del paralepipedo. Entonces, fórmulas... Simples hasta ahí. Ahora, después vamos a ver que todo se resume a estudiar los esfuerzos. Pero, en principio, nosotros, como no conocemos esfuerzos, lo que conocemos son fuerzas. Pues verán, ¿no? Ya van a ver que son conceptos diferentes. Al principio vamos a trabajar en esta primera clase, a lo menos, todavía con fuerzas, para luego ya complicar un poco más y ver específicamente lo que es un esfuerzo. Entonces, verán que ese sería uno de los grandes objetivos que quisiéramos que ustedes obtengan de este curso. El entender correctamente la definición de lo que es un esfuerzo, de lo que es una deformación. Porque, a la larga, es algo que va a aparecer en muchas de sus otras materias posteriormente, ¿no? Entonces, a los profesores simplemente tomarán como ustedes conocen bien eso y seguirán a partir de ese concepto, ¿cierto? Entonces, es por eso que nos tomamos el tiempo, digo, de pasar directamente a definir este es el esfuerzo, esta es la deformación y a ver las aplicaciones. Entonces, podríamos también plantear el curso así, ¿no? Es más aplicado. Pero, lo que yo entiendo, la idea también de estudiar esto es estudiar la parte fundamental, es decir, tener una idea clara de lo que significan estas nuevas cantidades. Y eso, ¿cómo se logra? Pues, en un conocimiento progresivo, ¿no? Entonces, por eso les digo, esta primera clase la haremos todavía en relación a trabajar o pensar en función de fuerzas, ¿no? Porque eso es lo que sabemos, ¿sí? Por ejemplo, eso podemos, ustedes piensan en función de vectores, eso, el ejercicio que resolvieron sobre la juntura triple tectónica, pues, la mayoría tiene claro el lenguaje vectorial, ¿no es cierto? Es algo que han trabajado mucho en los diversos cursos básicos. Entonces, lo mismo las fuerzas. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es considerar esto como fuerzas. Entonces, la fuerza es el peso. Y la otra fuerza, si ven, la fuerza en la base de la columna, ¿cómo la obtendríamos? Entonces, por eso les digo, pensemos el esfuerzo en principio como una presión. Bueno, si tengo una presión, ¿cómo obtengo la fuerza? Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto, la fuerza es igual a presión por área, es decir, esfuerzo por el área. El área es un diferencial, delta A. Entonces, verán que estamos trabajando con un área diferencial, ¿no es cierto? Lo que nos interesa al final, ya van a ver, es la altitud de la columna. Y el área es una diferencial para luego extender al volumen que necesitemos en función de una integración. Entonces, si nosotros tenemos esa columna, que es el caso más simple de todos, pues tenemos esto, ¿no es cierto? Un esfuerzo generado, una fuerza, perdón, generada por el peso, y una fuerza generada por el esfuerzo que está en la base. ¿Y qué debería suceder con esto? Pues, si ustedes se dan cuenta, deberíamos estar en equilibrio, ¿no es cierto? Ahora sí hay un equilibrio, ¿no era como, recuerden en la juntura tectónica hablábamos de una estabilidad. No, aquí sí hay equilibrio. Generalmente nosotros vamos a ver una formación geológica debajo del suelo, pues, instantáneamente una vez más está en equilibrio. ¿Verdad que aquí ya cambiamos la escala, ¿no? En la anterior unidad estudiamos la escala grande de movimiento de placas, convección del manto. Aquí en cambio ya nos reducimos, y vamos a ver que básicamente trabajaremos con la corteza al principio, el manto, y luego ya solamente con la corteza, y luego ya solo con la corteza superficial. Entonces vamos cambiando las escalas. Entonces, si nos fijamos, el día a día, generalmente consideramos que los materiales están en equilibrio. Obviamente luego habrá situaciones que los desequilibran, ¿no? Pero la idea fundamental que cosa es, que estas dos fuerzas van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, G, Rho, Y, la fuerza del peso con la fuerza en la base, tienen que ser iguales para que se equilibre esto, porque si no, sería para abajo o hacia arriba, ¿no es cierto? Como estas fuerzas son iguales que vemos, pues vemos que el diferencial del área se simplifica, y yo puedo obtener una primera forma del esfuerzo en la dirección Y, que ha sido igual a, nada más escribiendo en orden, Rho, G, por Y. Donde Y, verán, es la altura de la columna. Entonces aquí obtengo una primera fórmula importante, que van a ver que me va a acompañar mucho después. El esfuerzo en la dirección Y ha sido simplemente igual a Rho, G, por Y. Ahí podemos hacer algunos trabajos, por ejemplo, ya tenemos una definición de nuestro esfuerzo, en función de otras magnitudes que ya conocemos, o sea, los que denuncian saben, la gravedad saben. El Y es una longitud, podríamos, por ejemplo, hacer un análisis dimensional, tenemos que ver que eso es, tiene unidades de presión, verán, ¿no? Que hemos partido de eso, pensando que el esfuerzo es una especie de presión. Por lo tanto, ¿en qué se medirá el esfuerzo? En unidades de presión. ¿Cuáles son las unidades de presión? En el sistema internacional, los pascales. Entonces, ¿no? Todo eso, como les digo, ustedes tienen ya un primer entrenamiento en esto, ¿no? Saben lo que es la densidad, han manejado la gravedad, han manejado el Y. Y eso, como les digo, desde el primer curso, ¿no? En el primer curso, ustedes ven un poco de hidrostática, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el primer semestre, inclusive yo sé, porque alguna vez a mí me tocó dar ese curso de física de primer semestre. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora vamos a ver, metí una aplicación de esa hidrostática que vieron en primer semestre a lo que es la estructura de la Tierra, ¿no? Ya van a ver, igual nos sirve para hacer ciertos detalles. Este esfuerzo, entonces, en la dirección, en la dirección Y, se lo conoce, y voy a poner un poco por acá para no, aunque ya puedo borrar el título, ¿no? No tenemos mucho espacio, así que lo borramos. Entonces, ¿de dónde ha salido este esfuerzo? Pues a este esfuerzo, Pima, Ye, Ye, que lo conoce generalmente como el esfuerzo litostático, ¿no? Lito es roca, piedra en griego, ¿no? Entonces, no menos bien de la palabra, ¿no? Cuando las rocas están en equilibrio, estáticas, tenemos un esfuerzo litostático, que lo podemos calcular como ro, ge, ye, sabiendo ye es la columna, la profundidad de nuestra columna. Entonces, ustedes pueden ver, esto nos permite luego preguntarnos cómo podría ya experimentalmente en el campo, en el calcular este, déjame mover un poquito la cámara, se ve bien abajo, cómo podría yo experimentalmente, porque es otra cosa que también tenemos que pensar, ¿no es cierto? Nosotros podemos manipular, tenemos que hacer las dos cosas, manipular las ecuaciones, aprender bien a manejarlas, pero también pensar luego en el terreno, en el campo. ¿Cómo podríamos calcular, por ejemplo, este esfuerzo de acá, no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que medir? Pues tendríamos que medir la densidad del material, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues por eso precisamente la idea de ir al campo, ¿no? Tenemos que ir y ver de qué material se trata, la densidad no es lo mismo, dependiendo del tipo de roca que está ahí, es diferente, entonces hay que ir justamente a, a ver la muestra, ¿no es linda sacar una muestra y decir, ¿este tipo de roca? Bueno, quizá no hace falta determinada densidad, porque ya estará tabulada, pero sí necesitamos ir a ver de qué roca se trata. La gravedad, bueno, es una magnitud que la podemos conocer. Y la otra cuestión que tenemos que preguntarnos, ¿cómo conocemos? la profundidad, ¿bien? Es algo más difícil, porque obviamente, para la densidad, pues ponemos que la muestra que hemos cogido, un poco en superficie, será la misma, pero ¿cómo sabemos la profundidad, no? Eso es, para eso por ejemplo tenemos técnicas, técnicas geofísicas, o tenemos que hacer núcleos de perforación, hasta allá, luego quisiéramos luego llegar ya con esto, pero por el momento, aprender bien la fórmula, y decir que, se mide, en, pascales, ¿cierto? Ya van a ver que pascal en sí, para los esfuerzos que tenemos, y las longitudes que tenemos, nuestra, nuestra corteza, es pequeño, ¿no? Ya van a ver que generalmente las unidades son megapascales, o gigapascales, pero pues la unidad de base del sistema internacional es el pascal. Pues, ¿verdad, no? Como digo, son conceptos ya nuevos, verdaderamente, de lo que estamos haciendo, así que, igual ya, ya saben, si hay, como siempre, preguntas, dudas, no duden en... Profe, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué se lo representa al esfuerzo con dos subíndices, doble Y? Con dos subíndices, sí, exactamente, eso, eso como les digo, la respuesta final es que el esfuerzo no es un vector, no es un escalar, es una nueva magnitud, que se conoce como tensor, es un tensor, y ya vamos a ver, luego, posteriormente, ya que no hacemos, que este esfuerzo en realidad tiene, no como el, no como el, no como el, no como el, no como el escalar, tiene una componente, un vector tiene tres componentes, un tensor tiene nueve componentes, en un espacio de tres dimensiones, que es el que trabajamos. Entonces, ya vamos a ver, como les digo, que necesitamos de esos dos subíndices, ¿no? Pero eso, por eso, me parece bien, si ven, de una vez, ya, introducir la notación, ya sabemos la notación, ya conocemos la notación. Ok, gracias, profesor. Aunque luego, obviamente, vamos a aclarar precisamente, por qué necesitamos de esos dos subíndices, y seguramente no, no sé si alcancemos a ver algo, empezar a ver algo de eso en la clase, pero bueno. Entonces, tenemos las condiciones básicas del escuadro. Pues, verán, la idea es partir de esto, de esto igual, verán, ya le voy a borrar. Así que, uno de los temas que tenemos que tratar en la clase de hoy, y seguramente, verán que, como les digo, en función de cómo avanzamos en la clase, se van planificando los ejercicios, los deberes que estamos planteando. Así que, puede suceder a veces que, el ejercicio esté relacionado con lo último que vemos en la clase, con lo que está en la mitad, con lo que está al inicio. Pues, por eso, tendrán precaución, digo, de ir aclarándose, porque si no, no estamos en el trámite, usual de la clase, bueno, si no, empezamos a hacer la exposición, y luego al final, sabemos que vamos a hacer un ejercicio. Pero, no, no estamos en ese, en ese, en ese, en ese, en ese trámite normal de las clases, ¿no? Entonces, estamos comprimiendo las clases, para el tiempo que tenemos, para nuestro sistema modular. Por lo tanto, si ven, el ejercicio seguramente sale de lo que está al principio, de lo que está al final, de lo que está en el medio, pues, eso, quiere decir, como les digo, que estas dos horas, por eso, también hacemos esas dos horas concentradas, estas dos horas, pues, todo tiene que estar claramente comprendido, porque el ejercicio que luego tendrán que hacer, porque al final es de evaluación, ¿no? O sea, es casi, casi que después lo que aparece. ustedes saben, estas, estas clases, en realidad, pues, que están grabadas y están subidas por ahí, casi, casi que son más bien para, para mostrar que sí hemos trabajado, ¿no? Pero, luego ustedes, en cambio, como estudiantes, al final, pues, lo que viene es la nota, ¿no? Y esa nota, pues, viene de los ejercicios que estamos, que estamos proponiendo. Entonces, por eso, la idea de que, se vaya aclarando dudas, inquietudes en función de, si es que las hay, ¿no? Desde, desde el mismo momento, ¿no? Porque si no después, puede ser más complicado. Entonces, el tema que vamos a comenzar a tratar el día de hoy, es una aplicación inicial de esto, ¿no? Porque, obviamente, ya tenemos el concepto. Es lo que se conoce como, el equilibrio, o directamente más, que pongamos de, directamente, eh, como les digo, es una aplicación, de la, de la hidrostática, que ustedes, que ustedes, que ustedes vieron al, al inicio de, de, seguramente en el primer semestre. Entonces, vamos a considerar que tenemos, un equilibrio, hidrostático, ¿no? y aquí una vez más va a venir la, la idea que estamos, que estamos hablando ya en la, en la clase anterior. ¿El manto qué es? ¿El manto es sólido o es líquido, ¿no? Entonces, una vez más, depende de la escala en la que miremos. Si miramos a una escalada pequeña, pues, es una roca, pero si miramos a grande escala, se comporta como un líquido. Entonces, vamos a ver lo mismo acá, ¿no? Que si tenemos, por ejemplo, lo más simple, que sería, corteza y manto. tendríamos algo como lo siguiente, vamos a tener, suponemos que tenemos una placa, ¿no? Suponemos que esa es nuestra placa continental, u oceánica, no podemos todavía ver. Y esto obviamente no está flotando en el aire, ¿no es cierto? La placa está sobre el, sobre el manto. Entonces, vamos a considerar obviamente que el manto se comporta una vez más como un, como un fluido. Entonces, la corteza sólida, la ponemos en el manto, ¿y qué pasa? Pues que la corteza flota. Entonces, verán que estoy insistiendo varias veces en esto, ¿no? Todo depende de la escala. El manto es roca, roca sólida. Pero si consideramos a escalas de tiempo muy grandes, esta roca sólida del manto reacciona como si fuese un fluido, un líquido a la final. Entonces, esa dificultad conceptual es la que ustedes tienen que aclararse ya en este curso, ¿no? ¿Sí? Además, todos estos modelos sirven a una escala, pero no sirven a otra, a otra escala, ¿no? Y eso no quiere decir que la una, la una, la una afirmación sea verdad y la otra sea falsa, ¿no? Como digo, depende de las escalas, ¿no? Precisamente eso. Ese es uno de los, como digo, de los grandes avances de la ciencia contemporánea, el darse cuenta de que, sí, las escalas a las que se están observando los fenómenos sí son, sí son importantes, ¿no? Por eso, y por eso la necesidad de cada ciencia y por eso la importancia de formaciones como las que ustedes han estado, han estado haciendo, ¿no? Tipo de ingeniería que, por ejemplo, ustedes han recibido mucha biología, ¿sí? Y ecosistemas, por ejemplo, que generalmente un ingeniero geólogo eso no recibe, ¿no? Y ustedes saben que dependiendo a la escala en la que se mire, pues, es como funcionará o no funcionará o dejará de funcionar un ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, se encuentra por ahí dos especies animales y eso no es un ecosistema, ¿no? El ecosistema es la interacción de muchos fenómenos complejos a muy variadas escalas, ¿no es cierto? Desde los insectos, hojas, todo interviene ahí. Entonces, ese tipo de sistemas es lo que se estudia en la actualidad y es por eso de que existe la diferenciabilidad de la ciencia. No se puede simplemente pensar que es suficiente con la física o las matemáticas para entender algo como ecosistema, ¿no? Estamos también de la biología, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo aquí, ¿no? O sea, no podemos pensar que solo física y matemáticas íbamos a entender las geosciencias. También estamos de la geología, es decir, de ir verdaderamente sobre el terreno y ver la diversa complejidad del medio, ¿no? Entonces, digo, por eso existe cada ciencia, cada especialidad y cada una trabaja a una escala definida, ¿no es cierto? Entonces, verán, insisto mucho porque yo he visto hasta luego cuando presentan exposiciones a veces del séptimo semestre, octavo semestre, sacan unas diapositivas ahí donde muestran el manto como que fuese un océano de magma fundido, ¿no? No es así. Entonces, no, están insistiendo bastante en eso. Entonces, es por eso que utilizamos este equilibrio hidrostático en principio. y vamos a pensar en el caso más simple, una corteza sobre el manto. La corteza va a tener una densidad roce, ¿no? Verán que esa es la letra griega ro, ¿no? Ro. Va a tener una altura h y acá voy a ver que la parte sumergida tiene una altura b. Y acá, todo esto de acá es manto, por lo tanto va a tener una densidad roente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para que se produzca este fenómeno de flotabilidad, flotabilidad, ¿qué debe suceder? Pues que la densidad de la corteza tiene que ser menor que la del manto, ¿no? Para que funcione esto. Si no, pues, la corteza se hundiría, ¿no es cierto? Una vez más, ahí está otra vez, como les digo, ¿por qué si solamente tendríamos placas flotando sobre el manto, no tendría por qué producirse la solución, ¿cierto? O sea, si llegaría una placa, se metería debajo de la otra, pero eso es todo, ¿no? O sea, deberían quedarse en contacto una debajo de otra porque están flotando las dos. Pero, si ven, vemos que la una empieza a inclinarse con determinado ángulo y ese ángulo de inclinación precisamente viene de las ecuaciones que resolvimos en la clase pasada. Si solo fuese flotabilidad, una pasaría debajo de la otra y cabrían así. Pero, ¿por qué vemos ese slab, esa solución? Es por que todo eso está movido por la dinámica del manto. Entonces, en este caso, ustedes ven, ya nos olvidamos de la dinámica del manto. El manto es estático. Pasamos a algo más simple, a la hidrostática. Entonces, tenemos esto, corteza flotando sobre el manto con esas alturas y vamos a hacer uso de un principio igual antiquísimo, que es el principio de Arquímedes, una vez más, casi 2.500 años y 500 años antes de Cristo. El principio básico de Arquímedes, pues nos dice, el principio básico de la hidrostática nos dice qué cosa, que nosotros podemos igualar el peso del cuerpo que está flotando, ¿a qué cosa? Al peso del volumen de fluido que ha sido desplazado. Entonces, ¿cuál es el peso de lo que está flotando? Pues será, vamos a utilizarlo en función de multiplicar densidad por gravedad y ahora por el volumen. ¿Cuál es el volumen de esto? Pues es simplemente la altura por un área. Esto tendrá un área que no le he dibujado por ahí, hemos puesto simplemente plano. Ese será el peso de la corteza y ahora esto lo tengo que igualar al peso del líquido desplazado. El líquido desplazado tendrá igual la forma de un paralelipípedo. Ese líquido va a ser manto por la gravedad, por el volumen. ¿Cuál será el volumen? Será la altura esta y el área pues ustedes ven es la misma área, ¿no? ¿Verdad? Que ha aplicado el principio de Arquimedes básico, una aplicación básica de algo que vieron en primer semestre. simplifico el área, simplifico la gravedad y llego a una ecuación bastante simple en este caso que me dice que ro por c por h tiene que ser igual a ro m por b. Entonces, esta utilización del principio de Arquimedes se llama porque vamos a hacer algunos ejercicios en esto no va a ser necesaria. Vamos a ver que siempre podemos hacer esto directamente, ¿no? Estamos igualando de un lado esto ro c por h ro m por b. Siempre podemos igualar directamente eso para no pasar porque vemos que el área simplifica, la gravedad se simplifica. Entonces, esto es lo que lo que al final necesitamos, ¿no es cierto? ¿Y para qué me sirve esa ecuación? Bueno, de esa ecuación yo puedo yo puedo obtener varias cosas, por ejemplo, podría pensar en en despejar b. Voy a ir por acá. Vale, vamos por acá. Me queda ro c h sobre ro m y una vez que tengo que tengo b quizá lo que me interese es esta diferencia. Entonces, la diferencia h menos b sería igual a qué cosa? a h por el un lado menos b que es ro c h ro m por lo tanto h menos b sería igual a cofactor común uno menos y este h sobre b que es esto de acá m estaría diciendo cuánto sobresale la corteza del del manto. Obviamente es un caso el más simple posible, ya vamos a ver que no es necesariamente el más real. pero me sirve para ya darme cuenta de algunos valores que voy a necesitar. Por ejemplo, ¿cuál sería una densidad de la corteza o cuál sería una densidad del manto? Son valores obviamente estándar, ¿no? Que no van a ser siempre constantes. Tenemos que entender que a medida que vamos bajando la densidad aumenta pero nosotros vamos a poder establecer unas ciertas densidades estándar de lo que podemos encontrar en función de lo que conocemos en general de las rocas de la corteza y las rocas del manto. Es otra simplificación que hacemos. Entonces, por ejemplo, una densidad estándar de la corteza es 2.750 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Gran densidad. Y una densidad estándar del manto puede estar en el orden de unos 3.300 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué además conocemos? Verán que H es una magnitud que también podemos conocer. ¿Por qué? Porque es el espesor estándar de una placa. De una placa en este caso puede ser continental o oceánica. Recuerden la primera clase que vimos, ¿no? Recuerden que ahí mostramos cuáles serían los espesores de la corteza. Hemos dicho que entre la corteza y el manto hay una discontinuidad que se llama mojo. Habíamos visto que si es una corteza continental va a ser unos 35 kilómetros. Si es una corteza oceánica es mucho más fino puede ser el orden de unos 6 kilómetros. Entonces, igual son valores de estándar, no son totalmente constantes. Pero, por ejemplo, si es una corteza continental como la que estamos considerando sería h35 kilómetros. Entonces, aquí verán que, primera cosa, se supone que vamos a reemplazar acá. Ustedes ya tienen bastante práctica manejando unidades, pero, de otras maneras. Aquí las densidades están en kilogramos por metro cúbico. Esto está en kilómetros. Entonces, para ser homogéneos deberíamos transformar estos kilómetros a metros, antes de reemplazar en la fórmula, en esta de acá que hemos encontrado. Obviamente, si ya tenemos un poco de práctica, nos podemos dar cuenta que las densidades de aquí se van a simplificar y me va a quedar directamente en kilómetros. Pero, eso, como les digo, de acuerdo a la práctica que ustedes tengan en el manejo de unidades. Si no, pues nada, simplemente empezamos poniendo los kilómetros en metros para que todo sea uniforme. Entonces, es una operación muy simple, nos va a dar el resultado nomás. H menos B, reemplazamos aquí, 35 kilómetros, 1, roce, entonces una vez más, verán que para que esto funcione, la densidad de la corteza tiene que ser menor que la densidad del manto. Entonces, si reemplazamos esto, me va a dar que el H menos B, nos va a dar el resultado nomás, me queda algo así como 5.8 kilómetros. Entonces, esto de acá, esto de acá me sale 5.8 kilómetros. que me daría un poco la idea de cuánto una corteza continental va a sobresalir de un manto. Entonces, verán que el dibujo no está hecho a escala, ¿no? Porque si esto de acá es 35, lo que sobresale es apenas 5.8. no es un resultado definitivo, pero me da una buena aproximación de lo que en realidad sucede en la naturaleza. Verán que estos cálculos que en realidad se conocen como se conoce como la también ese nombre es importante, se conoce como la isostasia isostasia es lo que estamos haciendo, es decir, estamos aplicando la hidrostática al medio geológico. Esto de la isostasia pues igual se empezó a hacer mucho antes de que se conociese la tectónica de placas, de hecho es lo que se pensaba al inicio que había unos continentes que estaban flotando sobre algo, ¿no? Entonces se conocía un poco las densidades y obviamente como digo la primera conclusión interesante es la escala de lo que se ve aquí, ¿no? Se conocían esas densidades. Ahora, ¿cómo se puede conocer las densidades del manto antes de que tengamos metros geofísicos? Pues por gravedad, Podemos conocer la masa total de la Tierra. Entonces, obviamente se conocía que si tenemos el volumen y la masa veíamos que la corteza la densidad es mucho menor porque conocemos los materiales de la corteza. Se debe entender que la densidad del manto debía ser mucho mayor. Entonces, por extrapolaciones sucesivas podemos conocer estos valores. Ahora conozco con mucha más precisión pero se podía conocer. Hablamos hablando de esto mucho antes del siglo XVIII, en el año 1700 ya se podían hacer este tipo de cálculos. ¿Y cuál es la primera idea? Que según este modelo ¿qué es lo que debía suceder? Pues debemos entender que si esta es nuestra placa ¿sí? Recuerden, esto sería 35 kilómetros entonces en realidad este es el manto y de los 35 es una parte pequeña, apenas 6 kilómetros ustedes quieren de los 35 es la parte muy pequeña que sobresale sobre el manto la mayor cantidad está hundida debajo del manto y en realidad es lo que observamos actualmente eso después de mucho trabajo hemos podido constatar por ejemplo uno de los trabajos que yo hago de investigación justamente es observar esto ¿no? ¿Cómo está la corteza en función del manto? Entonces podemos ver cuánto de la corteza está hundida en el manto y cuánto apenas sobresale sobre el manto ¿no es cierto? Entonces ahora obviamente sabemos que en el modelo real es un modelo muy simplificado esto de acá no está lleno de aire ¿no? Eso se ha llenado de generalmente de otra corteza puede ser una corteza oceánica o de o de los océanos ¿no? que será el siguiente problema que vamos a ver pero ya pues digo esto es solamente a partir de la isostasia nosotros podemos establecer que la parte de corteza sobre el manto es una parte muy pequeña la gran cantidad está está debajo está hundida en el en el manto ¿no? Entonces es por eso que cuando nosotros vemos un relieve con nuestras cordilleras las cordilleras lo que vemos por la superficie es apenas una pequeñísima parte ¿no? La cordillera en realidad está la base de la cordillera está debajo ¿no? Entonces en el caso de la cordillera nuestra de los Andes pues hemos podido ver de que esa raíz de la cordillera va mucho más que esos 35 kilómetros ¿no? Ya casi a los 60 kilómetros de profundidad y lo que nosotros vemos como montañas y nos parecen montañas gigantescas es una pequeñísima parte ¿no? porque generalmente el relieve digamos el punto más alto ¿no? del Ecuador el Chimborazo si pongamos que son 6 kilómetros entonces bueno 6 kilómetros que vemos sobre el nivel del mar y para abajo están 60 kilómetros entonces 10 veces más ¿eh? Entonces todas esas ideas ya se tenía clara desde la aplicación de las ecuaciones de la isostasia ¿no? que los hemos obtenido simplemente ¿de acuerdo? ¿no? de igualar presiones en realidad esfuerzos ¿no? en realidad son son esfuerzos también lo que estamos estamos igualando eso para entender un poco de la necesidad también de no solamente estudiar nuestro desde el punto de vista externo ¿no? sobre todo si queremos entender ya de una dinámica mucho más general de lo que está sucediendo queremos entender una cordillera tenemos que entender por ejemplo que la cordillera es apenas una pequeña parte de algo una estructura muy muy grande que está está debajo ¿no? entonces hemos terminado verá nuestro primer ejercicio tratar de hacer algunos de estos no sé si dos o tres pero la estructura es la misma lo que hemos aprendido es básicamente que podemos pasar directamente a esta parte ¿no? roce roeme no hace falta esto de acá el área y la gravedad directamente las las quitamos ¿cierto? entonces no les digo porque seguramente sobre esta parte va a venir un ejercicio similar que ustedes deberán deberán resolver entonces ahora sí creo que vale la pena de los compañeros que estábamos presentes tenemos si no estamos me parece que alguien no alcanzó no puso el ejercicio no sé si está el compañero aquí ¿qué pasó? el ejercicio porque yo solo vi cuatro respuestas en el foro entonces no sé si ahorita aprovechamos para solventar esa pregunta ¿alguien no alcanzó a poner el ejercicio en el foro? me refiero al que ya he calificado es decir al ejercicio de 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 la 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 verán yo digo solamente yo vi cuatro respuestas alguien faltó no no me he fijado exactamente quién fue a quién le falta por eso quiero saber si es que alguien tuvo un problema no logró subir no hay conexión entonces verán que ese tipo de cuestiones es importante aclararlas porque si esperamos al final cuando vamos a poner la nota ya no hay vuelta atrás y por alguna razón no pude subir no tenía conexión algo pasó es mejor aclararlo por eso yo les digo yo vi solamente cuatro respuestas entonces estamos claros además para estar también claros sobre sobre nuestra sobre sobre nuestro perdón una dos tres así sí nada más que bueno a veces como que no hay una si estamos seis no cierto estamos seis personas estamos presentos todos en el curso entonces verán que el otro ejercicio ahora sí ya verán que los foros yo ya puse un límite de tiempo no cierto porque también ya vamos poco a poco a poco aumentando el nivel de dificultad de los ejercicios y de la el tipo de evaluación que vamos haciendo no vamos a seguir generando esta cuestión de los foros obviamente ya les expliqué por qué me parecía la más justa de todas pero ya ven ya pusimos un como un primer límite que es un límite de tiempo sobre el cual se va a tener que cumplir el foro cumplir con la respuesta entonces eso sobre todo atención para el de mañana porque seguramente estará abierto máximo hasta el sábado entonces si no terminan hasta mañana sábado entonces ya no podrán subir el ejercicio verán que el tiempo parece más que suficiente ¿no? y para que justamente se resuelvan esos problemas entonces sobre todo no va a esperar al último momento porque ahí es donde viene el asunto de que no tuve conexión falló mi internet no se cargó el archivo entonces por eso parece que el lapso de tiempo para la dificultad del ejercicio que se está planificando es más que suficiente entonces generalmente yo trataré de terminar la clase y ya ahora sí igualarnos un poco ¿no? ¿cierto? porque tuvimos este desfase porque no funcionó la plataforma ese día pero ya la idea sería terminamos la clase y en una hora máximo como terminamos a las 11 desde las 12 ya debería estar disponible el ejercicio para que ustedes lo tengan pero si no tendríamos todo el día siguiente un día completo para abordar el ejercicio resolverlo como están haciendo algunos escanearlo bueno hay varias posibilidades ¿no? pero igual eso tiene un límite de 2 megas para subir eso no me pedirán que cambiemos eso eso no se puede porque si no todo el mundo va a subir 10 páginas 20 páginas pues también yo verán que también les subí una respuesta ¿no? entonces ¿ustedes bien? son respuestas un poco casi como comprimidas entonces de la misma manera tratemos de los ejercicios ser lo más concisos posibles tenemos que adaptarnos a estas condiciones no es cuestión de mandar 10 páginas por el por el email podríamos hacerlo 100 páginas y mandarlo por ahí pero insisto la importancia de que quede en el foro registrado en el módulo es que eso también nos sirve como constatación de que estamos trabajando pues tengan por seguro de que esos módulos van a ser revisados por otras personas después no les van a calificar ese ejercicio ni van a saber que hicieron unisostasia o unión triple tectónica pero van a ver si van a ha habido cinco estudiantes de los cinco cuatro han presentado el ejercicio o uno no ha presentado por ejemplo o ha habido cinco estudiantes a uno le ha puesto 10 a otro le ha puesto 7 a otro le ha puesto 8 el profesor ha puesto la solución o no ha puesto entonces todas esas cosas van a ser revisadas y calificadas por otras personas y lo más transparente posible es que esté ahí el módulo entonces otro problema es que no podemos poner archivos gigantescos en el módulo ya se dieron cuando son dos megas me parece así que ya van a ver que a medida que aumente la dificultad de los ejercicios de todas maneras no creo que más de dos páginas ya no van a necesitar para hacer un ejercicio de estos y luego puedes escanearlos bueno hay varias soluciones como les digo había vindo varios pusieron soluciones diferentes algunos escribieron directamente en un documento otros hicieron a mano tomaron una foto yo por ejemplo si ven yo escribí la solución en el pizarrón le tomé una foto y luego le hice un documento pdf porque si subía solo las imágenes por ejemplo son muy pesadas no no puse un documento pdf y subí el pdf hay varias soluciones entonces para que ya vayan también tomando en cuenta también seguramente verán que como les digo la idea del foro es que cosa que uno sube el otro ve y puede ver precisamente la solución del otro compañero para en función de eso hacer su propia solución esa es la idea de un foro no es la idea de mandar cada uno sus archivos al fin y al cabo es un trabajo hasta cooperativo es la idea para que guardarnos usted venga al fin y al cabo esta parte de la nota es una nota cooperativa es un trabajo conjunto por eso es foro el foro la idea es que varias personas intervengan y de hecho inclusive se podría discutir más podríamos hacer más discusión ahí pero vamos poco a poco seguramente ya para el examen podamos hacer más discusión podamos hacer pero de la estructura será exactamente la misma entonces ya con esto ya tenemos tres ejercicios entonces ya conocemos un poco la dinámica de lo que tenemos que hacer ¿no? cómo tenemos que hacer cuánto me voy a demorar puedo subir qué tipo de archivo voy a subir ¿no? para que luego no haya problemas de que no no se pudo subir el archivo ¿no? entonces todos estos detalles pequeños acerca del funcionamiento de la evaluación del curso es importante también saber porque luego todo el curso es maravilloso hasta cuando vienen ya las notas ¿no? ahí es cuando ya se produce el malestar ¿por qué? entonces yo generalmente ustedes ven por eso yo opté en este caso por poner directamente la solución entonces algunos compañeros yo puse una nota otros otra función de la nota en función de la solución que se había propuesto ¿no? pero luego también bueno eso podemos también discutir ¿no? ¿cierto? lo que sí podemos ya empezar como les digo es a poner un límite que tiene se acabó este tiempo el que no subió pues ya se considera que no hizo ese ejercicio ¿no? entonces verán que como les digo la evaluación que estamos planteando es continua ¿eh? vamos a hacer siempre y cuando lleguemos al examen haremos algo similar quizá un poquito más largo un poquito más extenso más preguntas puede ser pero será similar entonces un primer ejercicio ahora sí voy a tratar porque la vez anterior solo hice uno sobre la juntura triple aquí creo que tenemos más tiempo para hacer otros nos vamos complicando un poco el modelo el siguiente modelo sería tendríamos corteza manto y ahora le vamos a poner un océano ¿sí? porque hace rato le pusimos solamente como que estaba aire por ahí ¿no? entonces ahora ¿cuál es la cuestión? pues bueno a dibujar mi corteza y ahora voy a dibujar por acá un océano ¿sí? voy a poner los nombres ¿no? esto supongamos que es océano pero hace un rato estaba lleno de aire ahora vamos a poner agua claramente océano esto sería además del océano vamos a poner que aquí hay una corteza la corteza oceánica ¿no? otra como siendo como un pastel ¿no? océano corteza oceánica y luego finalmente pues bueno el manto ¿no? otra vez y acá obviamente una corteza que vamos a poner C para decir que es una corteza continental ¿sí? hace un rato hablábamos de una corteza general ahora sí es muy específico corteza continental por eso le ponemos cc corteza continental ¿qué más? tenemos esto sería tenemos un poco de color para que no sea tan monótono el gráfico vamos a poner las alturas ¿no? esto sería la altura de la corteza vamos nomás para estar claros altura de la porque ahora tenemos otra corteza entonces si ven ¿no? tenemos la corteza continental un océano una corteza oceánica y el resto el manto ¿qué más tenemos? tenemos voy a seguir también un poco la podríamos poner nuestra propia anotación pero igual para que seguían también por el libro esta sería la altura del océano la altura del agua ¿no? por eso le ponemos con la W de water ¿no? en inglés altura del agua y aquí tenemos la altura de una corteza oceánica CO y obviamente esto va a tener una densidad del agua y una densidad de la corteza oceánica y finalmente esta otra altura que es la que se llena de de manto ¿no? entonces este ya es un caso un poco más real que el primero ya no simplemente tenemos una corteza flotando sobre el manto sino tenemos la corteza pero además el espacio que queda por ahí se ha llenado de océano tenemos además una corteza continental perdón una corteza oceánica y luego el manto entonces verán en este caso no hay subducción ¿no? no estamos hablando de que hay subducción simplemente estamos considerando una estática ¿no? entonces ¿cómo planteo la ecuación? esto quizás es lo más interesante porque luego ya resolver las ecuaciones es álgebra que también es importante pero es algo que ustedes ya han practicado lo nuevo aquí es ¿cómo planteo la ecuación de la que voy a comenzar? entonces es muy simple ¿no? de un lado cojo lo que está flotando lo que está flotando es la corteza continental entonces lo voy a poner inclusive por acá para que se vea si no esto es ro m ¿no? altura m ro m esa altura no le pongo ningún nombre específico porque van a ver que la podemos encontrar restando esa altura entonces ¿verdad? pues digo esta parte ¿no? lo que está flotando ¿qué es? esta parte continental entonces ¿qué necesito? ¿sí? del un lado lo que está flotando y del otro lado todo lo que está sosteniendo esa flotabilidad entonces comienzo por acá agua vamos en orden densidad del agua altura del agua esta capa de acá luego sigo esta capa de acá más densidad de la corteza oceánica por la altura de la corteza oceánica y me falta todavía esta capita que se forma acá ¿no? hasta completar todo esto de acá entonces densidad del manto y nada más que aquí para no ponerle otra variable simplemente cojo esta y le resto estas dos de acá ¿sí? hc menos hw menos hc o entonces he establecido mi ecuación para la isostasia ¿no? la isostasia de una corteza continental con un océano una corteza oceánica y un manto entonces ¿verdad? nos digo esto esto en sí es la parte novedosa de lo que estamos haciendo ¿no? porque ahí ya vamos a despejar pero esto es álgebra y eso ya han tenido más o menos de experiencia por decir mucha experiencia ustedes en otras materias pues por eso la sería ¿hay dudas sobre cómo obtuve esa ecuación? ¿verdad? ¿verdad? una vez más de esto de la parte que está flotando densidad por altura y luego voy completando las capas que están sosteniendo ¿no? completo esta capa esta y esta de acá Profe disculpe ¿podríamos otra vez definir los elementos por favor? tenemos corteza continental ¿no? océano ah ya o agua por eso ponemos W water sí sí corteza oceánica y bueno todo lo que está debajo es el manto ¿no? el manto va por todo acá debajo ¿no? sino que aquí se llena esta partecita que es la que me interesa ya chévere Profe gracias verán que hace un rato estas dos de acá arriba no había ¿no? pues simplemente las estamos agregando y ustedes ven que agregar términos es imprescursión de sumar es estática escalar todavía y además de eso simplemente decíamos no le ponemos otra altura más aquí porque simplemente esta altura la podemos poner en función de esta resta de estas dos de acá listo estamos hasta ahí entonces como les digo esta es la parte complicada escribir la ecuación porque luego bueno despejar la ecuación el álgebra es uno de los típicos problemas que podemos poner aquí tal vez también le pongamos podemos despejar varias cosas ahí ese despeje de álgebra no les digo no no considero que sea interesante hacerlo este momento lo podríamos hacer realmente lo hacemos en el curso normal pero aquí podemos despejar varias cosas lo que nos interesaría en este caso por ejemplo es despejar hw tenemos que hacer el producto sacar un factor común hw los términos que están sumando pasan al otro lado despejamos les voy a poner directamente lo que sale hw me queda algo como rho m menos rho c menos rho m menos rho w hcc menos rho m menos rho o c ¿verdad no? el uno es cc de la corteza continental el otro es oc corteza oceánica ¿no? bueno pongamos porque acá puse ceo ceo no confundir bueno está en del inglés es corteza oceánica para estar y rho m menos rho w por h o c o hc o entonces simplemente de despejar el hw que sería la altura de los océanos esta aproximación nos da una idea de ¿qué cosa? de cuál debería ser la profundidad o el espesor de un océano en una un caso como el de de la tierra ¿no? con nuestras valores de corteza oceánica corteza continental y manto entonces nos podemos tener una primera aproximación de cuánto debería valer la altura o el espesor de la capa oceánica ¿no? sí ¿por qué no observamos océanos de 20 kilómetros o son 50 kilómetros de agua ¿cuánto debería ser ese valor? ¿puede ser cualquiera? vamos a ver que no necesariamente puede ser cualquiera ¿no? por la isostasia pero sí es una aproximación muy simple estamos considerando algo plano otro gran problema de nosotros en el momento de trabajar con esto ¿no? verán que en realidad la Tierra es esférica pero esta aproximación isostática es perfectamente equivalente a una aproximación esférica ¿no? trabajar simplemente como una aproximación plana entonces esto como les digo ya nos da un valor interesante ¿no? ¿cuánto debe ser la capa oceánica? ¿cuánto debe ser la capa de agua? ¿cuánto podemos tener o esperar de los océanos? ¿sí? ¿puede ser cualquier valor? en realidad no para los materiales de los que está formada la Tierra nos da una primera idea de la estabilidad que debería tener en función del océano la corteza el manto ¿sí ven? todo está relacionado no podemos pensar que bueno habrá un planeta que sea como la Tierra pero que tenga 80 kilómetros de océano ¿será posible eso? ¿sí ven? obviamente como les digo verán que no afecta la gravedad ¿no? entonces en principio si tenemos un planeta mucho más grande que la Tierra no tiene por qué afectar nada aquí ¿no? porque no hay gravedad la gravedad no 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 son valores exactos pero la aproximación es importante por eso todavía se sigue haciendo ¿no? es decir hay muchas técnicas aproximativas que nos pueden dar resultados interesantes importantes y hay otras técnicas aproximativas que bueno fueron útiles en su tiempo pero ya no se utilizan más entonces la idea es que la isostasia ¿sí? es una técnica bastante simple pero que nos da resultados que se relacionan con lo con lo real ¿sí? entonces también nos sirve como les digo para tener unidad de las magnitudes ¿qué valores podemos esperar de las otras magnitudes? entonces generalmente vamos a poner por ejemplo voy a poner por acá hace un rato creo que puse 2750 entonces pongamos un valor más estándar de la corteza continental 2800 kilogramos por metro cúbico ¿no? esperan hace un rato puse 2750 eso es para dar a entender que no es un valor exacto pero una vez más es el rango que me interesa es decir no puedo pasar de 2800 a 5000 2800 2750 2700 2850 2800 para la corteza continental la corteza oceánica entonces ¿qué debería ser? recuerden que para que se produzca la subducción la corteza oceánica tiene que ser más densa ¿no? para que pase debajo es una corteza más joven pero más densa tiene que haber más peso por lo tanto esta es 2900 ¿qué otra necesitamos? bueno la del agua deberíamos saber ¿cuánto es la densidad del agua en estas unidades? 1000 ¿no es cierto? 1000 kilogramos por metro cúbico un gramo por centímetro cúbico 1000 kilogramos por metro cúbico ah no pero el agua es salada a esta aproximación básicamente lo mismo no va a haber mucho cambio ahora que estamos hablando de kilogramos estamos hablando de kilómetros ¿no? no es el laboratorio de química donde ahí sí están midiendo gotas ahí sí agua salada agua dulce sí aquí no estamos en una otra escala entonces 1000 kilogramos por metro cúbico no nos interesa si tiene agua así como les digo si el agua es salada seguramente es un poco más densa y bueno tenemos algunas otras consideraciones como por ejemplo ya habíamos puesto pero insistamos la altura de la corteza continental 35 kilómetros estos recordarán de la primera clase ¿verdad? la altura de la corteza oceánica 6 kilómetros con la misma K minúscula ¿no? kilómetros ¿qué más necesitamos? creo que está todo ¿no? agua manto falta la del manto obviamente densidad del manto 3300 kilogramos por metro cúbico ya está todo lo que necesitamos entonces verán esos valores como les digo también son valores estándar que vale la pena irlos teniendo en cuenta no son absolutos ¿no? la corteza continental en la zona cordillera nuestra son más son casi 65 kilómetros 65 ¿no? 35 por ejemplo es la corteza en la parte ya de la donde están los campos petroleros ¿no? en la cuenca amazónica en la cuenca oriente ahí ustedes ven los perfiles petroleros ellos encuentran cortezas de 35 kilómetros corteza continental estándar nosotros como estamos ya en la parte de las montañas porque aquí estamos en el levantamiento del napo ¿no? no estamos todavía en la cuenca oriente ya la corteza es más ancha y si estamos en las cordilleras mucho más y en cambio si nos vamos a las llanuras de la costa ¿no? a las a las a las cuencas sedimentarias ¿no? de Manaví de Progreso en Guayas o de Borbón en Esmeraldas ahí en cambio van a ver que es una zona de extensión ahí la corteza en cambio es más pequeña que los 35 kilómetros ¿no? ven ahí varias varias zonas por eso la digo la estándar sería como si estuviésemos allá ya en la cuenca ya les estoy señalando desde mi ventana el no sé acaso no el este está allá por eso estaba señalando ese lado la cuenca oriente donde están los campos petroleros pero ahí la corteza es 35 kilómetros ¿eh? y bueno la corteza oceánica como una placa de Nazca son 6 kilómetros aproximadamente una vez más entonces ¿qué vamos a hacer? verán que todo este proceso seguramente ustedes van a tener que hacerlo para su ejercicio es decir el dibujito plantear la ecuación despegar perdón despejar 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 la variable que le pida porque aquí puedo despejar varias cosas ¿no? en función de lo que necesito estoy despejando HW y luego reemplazar los valores entonces si ven ya es un ejercicio un poco con más con más detalles ¿no? entonces siguiente paso voy a reemplazar ahora yo sé que el reemplazo es evidente pero no hay problema lo vamos a hacer en este caso vamos a ir reemplazando Rho M vale 3300 ahora una vez más verán entonces aquí como les digo depende ya de su práctica tendrán cuidado ¿no? estas H están en kilómetros para ser precisos deberíamos transformar los kilómetros a metros pero si ustedes se dan cuenta este término es no tiene unidades ¿no? aquí se dan diseñar con densidad me va a quedar en kilómetros en kilómetros acá por lo tanto la respuesta final me quedará en kilómetros entonces son trucos que uno ya aprende en función del manejo de las unidades ¿no? ahora si ustedes hacen por ejemplo esto en primer semestre pues eso les va a reclamar si no todo tienen o en el prepo todo tienen que poner en los mismos unidades ¿sí? entendemos que si es que tienen esa dificultad pues nos ponemos esto en en metros tendríamos que multiplicar por mil para ser kilómetros a metros pero como les digo con la práctica pues ya podemos ver que podemos dejar esto en kilómetros no hay problema y la respuesta me saldrá en kilómetros si no pongo esto en metros esto en metros y luego deberé volver a los kilómetros y eso pues también es como ustedes entonces 3.300 2.800 entonces otro truco que también les insisto si no lo han dado generalmente cuando reemplazo ya los valores en una ecuación trato de ya no poner las unidades ¿sí? cuando uno empieza cuando está practicando esto por primera vez es conveniente poner todas las unidades para ir a las simplificaciones y ver que ya a nuestro nivel no porque en cambio aquí ya las ecuaciones son enormes si pusiera ahí mismo las unidades se hace muy difícil de escribir entonces yo ya no pongo las unidades ¿por qué? porque me fijé que ya están homogéneos entonces 1.300 no hay 1.300 3.300 menos 1.000 la altura continental 35 kilómetros ¿verdad? hablamos sobre eso y acá otro 3.300 menos la oceánica que vale 2.900 si ya se me hace complicado poner 2.900 acá abajo es lo mismo es decir 3.300 menos 1.000 y la altura oceánica 6 esto se simplifica me queda kilómetros a casi kilómetros me va a quedar la altura del agua en kilómetros otro proceso que tienen que controlar bien hacer las operaciones con su calculadora se trata de ingeniería necesitamos hacer cálculos festejar ecuaciones plantear de hacer el dibujo plantear la ecuación reemplazar y obtener el resultado correcto verán que son ya varias etapas ya no es casi como una sola respuesta como las primeras como varias cosas en las que podemos revisar bueno si hacemos ese reemplazo en su calculadora verán que eso estoy tratando de obviar aquí la mayor cantidad de cálculos simples posibles más bien para aprovechar el tiempo en hacer otros ejercicios necesitamos avanzar en nuestra clase entonces ese reemplazo lo podemos hacer porque generalmente yo les pediría este momento en la clase normal que ustedes con sus calculadoras reemplacen y obtengan el valor porque hasta ahí ese es un problema si bien una cosa es plantear otra cosa es con su calculadora ya tratar de reemplazar no siempre es evidente uno puede cometer errores de cálculo entonces eso también hay que estar claros porque si bien hay unos que manejan una u otra calculadora aunque parezca evidente es decir no pero eso es simple eso lo van a poder hacer no también hay que hay que practicarlo entonces en este momento les pediría que ustedes cojan su calculadora ponen estos valores y obtengan un resultado ¿cierto? entonces eso lo vamos a obviar directamente les voy a dar vamos por acá ya estamos por tratar esto en este caso el h del agua me va a salir algo como altura 6.6 kilómetros entonces usted dirá pero no en los océanos hay unas fosas donde la profundidad va hasta los 12-14 kilómetros que son las fosas más importantes en el pacífico en la región de Oceanía sí pero esa es una parte ¿no? es la parte donde hay la solución hay una fosa una especie de hueco donde se profundiza pero en un equilibrio como estos el océano tiene una profundidad aproximadamente de 6 kilómetros 6.6 no puede ser de 20 kilómetros no puede haber un océano de 20 kilómetros ya no estaría en equilibrio entonces todo eso como les digo condiciona mucho desde ya la estructura que podemos pensar en otro tipo de planetas si ven si tenemos otros planetas como la como la Tierra deberíamos tener este tipo de equilibrios entre capas sólidas líquidas no puede ser cualquier profundidad no puede ser cualquier profundidad de corteza no ciertos valores en función de los tipos de planetas entonces por eso también que esto nos permite anticiparnos un poco a como deberían ser otros planetas que tengan una estructura similar a la Tierra verán que el radio como en sí digo no importa pues ser un planeta mucho más grande o un poco más pequeño pero los tamaños realmente de corteza y de océano tienen que ser similares no es cierto no puede no puede ser cualquier otra cosa obviamente si hacemos océanos de agua verán que puede haber planetas como desde el caso más cercano nuestro que es el planeta Venus donde ahí no hay océanos de agua los océanos existen pero son de ácido clorhídrico entonces ya si no mezcla de ácido clorhídrico sobre todo entonces si ven ahí ya las densidades serían diferentes pero un planeta que tenga o que haya conservado una hidrósfera que parece ser requisito fundamental para que luego se desarrolle un proceso de vida debería ser este caso ahora también estamos hablando verán una vez más también de un planeta un planeta telúrico un planeta rocoso porque pues va a haber otras lunas planetoides por ahí que obviamente esto no no lo van a cumplir ¿no? Fernando un planeta que tenga que tenga corteza manto este valor no puede ser cualquiera unos rangos ya conocidos entonces otro ejercicio verán que sería el segundo que hacemos vamos a hacer todavía uno más pero si no hay dudas verán ¿no? porque la idea sería hacer un ejercicio más y ya el siguiente ya que les quede de de ver pues en este caso si ven lo hemos hecho ya tres ejercicios entonces verán estos valores después ya no los voy a volver a poner ¿no? vamos a seguir con los valores de estándar la altura del agua ¿no? bueno borro nomás 6.6 kilómetros la altura del océano listo ahora pasamos a utilizar esto para otro concepto que son que ya estaba hablando hace un rato lo que se conoce como cuenca sedimentaria entonces ¿qué es una cuenca sedimentaria? la corteza a veces puede comprimirse pero en otras puede extenderse ¿no? se extiende y obviamente esa extensión no es que se va a quedar llena de aire tiene que llenarse de algo porque si algo son los sedimentos entonces nosotros tenemos grandes cuencas sedimentarias esas las pueden revisar verán que también les puse ese documento recuerden el documento de geodinámica del ecuador ahí en ese documento de geodinámica del ecuador tal vez como siempre si vale la pena mostrarles eso no lo tenía exactamente a la mano pero bueno yo lo voy a encontrar no está muy geodinámica del ecuador entonces las cuencas sedimentarias las pueden ver en este mapa que yo les puse ahí voy a compartir la pantalla creo que la vez anterior ya estamos seguros de que si es suficiente con salir de la pantalla para que ya se se voy a poner el mouse porque si no no es tan fácil manipular esto un minuto a ver listo entonces supongo que están viendo el mapa ¿no? ¿verán? este es el documento estamos hablando de la página 10 este documento yo les puse ahí en la sección de bibliografía ¿no? entonces estamos viendo el mapa ¿verán? sí ya pues verán que este nombre de cuenca tiene que ser tomado igual como el nombre de Rich pensando que se puede referir a varios fenómenos lo primero es que ustedes en el curso con Bruno en cuarto de hidrogeología ahí estuvieron en otros cursos también no solo con otros ahí vieron lo que son las cuencas hidrográficas ¿no? verán una cosa es una cuenca hidrográfica está hablando de otro tipo de cuencas entonces acá estaba la cuenca oriente donde hay pequeños de sedimentación pero las cuencas sedimentarias propiamente dichas si ven de las que nosotros estamos hablando son zonas en donde la corteza sufre una extensión la corteza ha extendido y por lo tanto se ha adelgazado entonces la labor nuestra es identificar las cuencas principales que nosotros tenemos entonces ustedes ven esas cuencas principales sedimentarias están en lo que nosotros llamamos la región litoral la región costa ustedes tenemos básicamente tres las tres cuencas principales la cuenca sedimentaria la cuenca sedimentaria de Manaví la cuenca Progreso que es la cuenca del Guayas y acá tenemos la otra que es la cuenca Borbón en Esmeraldas y bueno si seguimos más hacia el sur hay otras cuencas por ejemplo esta es la cuenca Celica-Lancones que está entre la zona de ya es una cuenca que está compartida por eso del lado de Ecuador se llama la cuenca Celica aquí le puedes poner el nombre cuenca Lancones pero bueno del lado de Ecuador es la cuenca Celica del lado de Perú lo llaman la cuenca Lancones la cuenca Celica-Lancones o cuenca Lancones pero como la mayor parte está en la parte de Perú el nombre va quedando cuenca Lancones pero bueno vamos a las tres que nosotros queremos cuenca Borbón cuenca Manaví cuenca El Progreso les insisto son cuencas sedimentarias no no confundir por ejemplo con los valles interandinos ni tampoco con obviamente sobre esto se han formado o se han creado ciertas zonas ya de paisajes característicos entonces pues ven ese paisaje característico es lo que generalmente nosotros llamamos costa obviamente es diferente la cuenca Borbón donde hay mucha más humedad y hay una estructura de selva las cuencas Progreso Manaví supongo que muchos han tenido la oportunidad de ir por ahí por lo menos la más conocida es la cuenca del Progreso porque bueno generalmente ahí cuando uno sale la vía a la costa por esas zonas pues está habiendo ahí muchos de esos terrenos de la cuenca El Progreso entonces digo nosotros tenemos acá esta otra cuenca que es la cuenca oriente donde también hay una sedimentación pero tenemos que identificar precisamente la diferencia ya geodinámica de por qué le llamamos una cuenca sedimentaria una cuenca donde hay una extensión acá en cambio una cuenca oriente si bien no necesariamente es una extensión es la placa que ha recibido sobre la que se han depositado sedimentos y sobre todo diferenciar de lo que sería una cuenca hidrográfica acá abajo si seguimos hacia el sur con el Perú tenemos la cuenca Talara la cuenca Sechura la cuenca Trujillo ¿no? vamos más hacia otras cuencas sedimentarias ustedes ven obviamente si ven son las zonas de lo que nosotros llamamos la costa la costa o el litoral generalmente la región litoral ¿no? entonces era esa pequeña parte que quería presentar les he insistido que verán que este documento ya les he puesto ¿no? sobre 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 la plataforma entonces esas cuencas son las que queremos estudiar con nuestro nuestro tratamiento de isostasia así que espero detener bien la presentación siempre me esperamos ¿no? que después no suceda eso de la vez anterior que se invirtió ¿vale? entonces esas tres cuencas siempre es bueno mostrarles el mapa ahí ¿cómo las vamos a tratar? pues la idea es que nosotros vamos a pensar que la estructura de la cuenca sedimentaria es la siguiente vamos a tener algo como primero creo que le voy a dibujar y luego la explicación ¿no? bien ¿qué ha pasado aquí? pues bueno que yo he comenzado con una corteza y la he estirado y obviamente para compensar esa corteza se ha adelgazado pero esto de acá no se ha quedado lleno de aire ¿no? sino que se ha ido llenando de de sedimento entonces acá obviamente yo tendré algo que será van a ver que aquí si me interesa ya una longitud B y esto tenemos acá Rho de sedimentos y una H en la altura de los sedimentos todo esto de acá ¿sí ven? sigue siendo corteza continental que ha alcanzado ahora una altura CB por darle otro nombre ¿no? y esto obviamente sigue siendo mi altura CC y todo esto de acá abajo obviamente igual no es que se ha quedado vacío ¿no? sino que una vez que se ha estirado todo esto debido a ser llenado por el por el manto entonces si ven es otra estructura que yo puedo estudiar utilizando la la isostasia nada más que bueno para seguir un poco una vez más con la porque si después quieren ir a revisar en el libro esto le llama SB SB es por el before and after que utiliza ¿no? antes y después simplemente ¿no? es una notación les digo podemos o no podemos ponerla pero si luego queremos seguir exactamente para ver cómo está en el libro pues podemos seguir con eso ¿no? entonces verán ¿no? la una es CB entonces corteza continental entonces si ven ahora la estructura que se me ha formado ¿no? pues repito ¿cómo ha sucedido esto? empiezo con una corteza la estiro y obviamente para compensar eso se va a adelgazar entonces observo este adelgazamiento de mi corteza continental para compensar esto se ha llenado de sedimentos y acá obviamente se ha llenado de de manto entonces es aquí donde debo plantear ya la ecuación de mi de mi de mi isostasia ¿no es cierto? entonces aquí puede parecer como les digo ya no estar claro ¿qué mismo tengo qué mismo está flotando sobre el otro ¿no? si ven ¿qué está flotando? los sedimentos sobre la corteza y el manto siempre estamos considerando si ven todo esto lo más fácil ¿no? entonces vemos esto ¿no? esto está compensado por este este y este de acá por estos tres generalmente ¿qué es lo que me interesa? me interesará luego despejar este HCV ¿no? es decir ver cuál es el espesor de una cuenca sedimentaria la corteza ¿no? o despejar cuánto es HSV para saber cuánto es el valor de una o cuál es el valor de la capa de sedimentos ¿no? entonces estamos claros hasta ahí porque como les digo ya lo siguiente es plantear es plantear nuestro dibujo ¿no? perdón plantear ya nuestra nuestra ecuación entonces generalmente el dibujo va a estar o ya está hecho ahí también en el libro la dificultad como les digo es plantear si ven ¿no? veo en este caso este sería el tramo mayor y está equilibrado por este este por estos tres de acá entonces en esta estructura es donde yo planteo mi isostasia entonces ¿qué me quiere o qué obtengo de eso? voy a poner otro color en otro marcador entonces si ven no tiene que haber complicación con esto cojo esta hss altura de la corteza continental y eso obviamente le multiplico por una densidad ¿no? todo esto tiene que densidad tiene la misma densidad de acá la misma corteza y ya tengo el término de la izquierda todo esto y ahora tengo que compensarlo con una dos y estas tres capas que se han formado acá ¿estamos claros? entonces verán ahora empezamos esto es sedimentos entonces me quedaría hsb por ρs 1 acá tengo un pedazo de corteza vamos primero la altura la puse primero en este caso le pongo la altura hsb por la corteza y acá simplemente ya no pongo una altura nueva sino que esta altura que es de aquí la obtengo restando esta menos esta menos esta de acá hcc menos hsb menos hcb por no nada es la densidad del anda entonces por favor tomémonos el tiempo ahorita de revisar esa ecuación porque ustedes ya van a ver que luego es tratar de entender cómo la he obtenido ¿no? ¿sí? acá ¿verdad? como les digo es el tercer ejercicio que vamos a hacer luego les pediré que ustedes hagan uno adicional ¿no? por eso también les decía la interesante de este proceso es que yo directamente no les pongo el ejercicio y apenas acaben la clase ya traten de ponerse a hacer no la idea es esperar revisar lo que ustedes han anotado ir a ver en el libro un poco ir a ver el video también está por algo también está subido ahí si estuvo alguna duda entonces inclusive ya nos estaban sugiriendo que pongamos también un poco de puede ser calificación por no sé revisar la clase si revisar la función del video pero bueno se pueden ponerlo después pero la idea para que vamos aprendiendo ahorita es terminé la clase hago el ejercicio subo no la idea sería que ustedes terminen esto revisen tranquilamente los tres ejercicios que hemos hecho para que luego ya en la tarde cuando vayan a ver el aula virtual pues ya el ejercicio entonces ahora sí voy a ponerme a hacer porque si no el problema es que ustedes escogen el ejercicio se ponen a hacer no entienden antes voy a regresar a revisar no por eso tampoco como les digo es la idea de que ya los ejercicios estén subidos ahí en el aula porque podríamos hacerlo ya dejar todo ahí subido para que ustedes vayan resolviendo pero no el problema es que les va dando acceso a esos ejercicios después de un cierto tiempo ¿por qué? porque si no ustedes tienen la tendencia de rápidamente tratar de contestar acabar y bueno para si realmente tener más tiempo para hacer todas las actividades ¿no es cierto? pero les explico por qué del proceso entonces una vez más ¿no? me dicen la ecuación si es que hay dudas como la he obtenido verán que en sí es el tema más complicado sería esto hacer el dibujo y poner la ecuación porque ya el resto es álgebra ¿no? despejar lo que me piden en este caso me pide despejar hcb la altura de los sedimentos hcb de acá eso es álgebra paso a dividir paso a multiplicar lo que está sumando paso a restar saco factor común si ve el hcb aquí está en dos términos ¿no? aquí y acá entonces tiene factor común trabajo que ustedes ya han hecho no es nuevo pero en cambio esto y esto si es lo nuevo ¿no? entonces por eso ahí es donde uno tiene que detenerse luego también tienen que reemplazar y obtener el resultado con la calculadora también es importante pero es un proceso que también ha trabajado entonces este ejercicio tiene un tema más ¿no? ¿por qué? porque nosotros como recuerden consideramos yo les decía acá tenemos este ancho sería el ancho de la cuenca sedimentaria que también podemos determinar y este está relacionado ¿sí? con lo que sería un 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 factor de estrechamiento si ustedes quieren o de extensión como quieran llamarlo si se extiende aunque vamos a ver luego que este proceso es es cíclico ¿no? primero la cuenca se forma se extiende y luego se contrae entonces es cíclico entonces nosotros podemos conocer este factor este factor alfa ¿sí? que va a gobernar la extensión la tenemos todavía por acá un factor alfa que va a gobernar el ancho de la cuenca sobre el ancho inicial ¿no? estamos utilizando el doble de white ¿no? en inglés nada más para igual la citronautación del libro y ese ancho nosotros también lo podemos poner ¿sí ven? como se va a conservar el volumen el volumen debe conservarse es decir el ancho inicial por la altura inicial perdón final tiene que ser igual al ancho inicial por la altura de la corteza inicial verán que la altura de la corteza inicial era esta ¿no es cierto? entonces ustedes ven de ahí yo puedo otra vez poner si quieren pongamos este pasa a dividir WBWO es igual HCC HHCB y esto es igual a alfa entonces obviamente este alfa yo lo puedo medir igual previamente ¿sí? y puedo reemplazar mi HCB por el HCC multiplicado por un por un alfa ¿sí? entonces es decir el H CB para va a quedar HCC dividido en este caso para y este HCB reemplazaría aquí ¿no es cierto? aquí y aquí y después obviamente de reemplazar puedo despejar ¿qué cosa? me interesaría despejar el HSB los sedimentos ¿no? ¿cuál es el espesor de la capa de de sedimento entonces ¿no? que ahí está esta este factor además que también debemos conocerlo previamente a los otros los otros valores ¿no? y va a ser un poco parecido al caso al caso siguiente al que van a hacer ustedes de deber nada más que ahí va a ser diferente y lo que vamos a hacer es una compresión ¿qué pasa? ahora hemos extendido lo que les va a quedar de deber es revisar el ejercicio ahora ¿qué pasa? cuando comprimimos ¿cuándo comprimimos qué va a pasar? la corteza en lugar de extenderse se va a se va a a crecer ¿y qué vamos a obtener? pues cordilleras ¿sí? entonces si ven tenemos los dos procesos ¿no? extensión cuenca sedimentaria la costa en la región litoral compresión cordilleras la región andina ¿no? o igual nosotros estamos en la parte del napo estamos en el levantamiento en el levantamiento del napo ¿no? en el cinturón subandino oriental también estamos en zona de compresión y por lo tanto en zona de engrosamiento de la corteza ¿no? entonces les digo esto ya se conocía más o menos desde el siglo desde el siglo 18 en los años 1700 lo que no se explicaba que es lo nuevo lo que no se entendía bien era cómo se extendía y cómo se comprimía la corteza ya vamos a ver que se tenían algunas explicaciones que bueno obviamente luego se vieron que no eran ciertas que el objetivo final o el o el o más bien que el objetivo la causa final de la extensión y de la compresión de la corteza es la es el movimiento de las placas tectónicas que es la teoría de de Wegener ¿no? entonces pero esto si ves esta estructura ya se sabía ¿no? se sabía que hay las cuencas sedimentarias que se extienden que se llenan que hay compresión y que se forman las cordilleras entonces el avance como les digo a partir de la tectónica de placas es el explicar la dinámica ¿se acuerdan? la dinámica ¿por qué? ¿de dónde salen las fuerzas? ¿dónde salen? pues ya vimos en la clase anterior justamente que el motor principal el motor principal es la convección del manto de ahí comienza todo ¿no? o sea el calor hemos definido cuáles son los elementos de calor la convección luego comienza la convección y eso es lo que luego genera todo el paisaje que vemos ¿no? entonces ya debe entender ya ir formando en su conocimiento la estructura general de cómo es todo el proceso y la explicación de la formación del paisaje que observamos ¿no? que salimos a ver el paisaje vemos el levantamiento del mapa vemos la cordillera vemos la tuenca saber exactamente dónde salió eso las causas fundamentales de dónde viene y luego sí ya ponernos ya por ejemplo irán avanzando sus otras materias específicamente ya vamos a viendo los detalles ¿no? ah bueno me interesa esta parte aquí este sedimento vamos a la escala más pequeña más fina ya no me interesa esto ver a nivel de corteza me interesa ver qué sucede por ejemplo en la ciudad del Tena para un estudio que se dio de peligro sísmico en el Tena ya me voy a una escala más más pequeña pero como les digo la idea de esto es precisamente ya conocer desde desde la profundidad ¿no? de cuáles son las causas fundamentales para que nosotros tengamos el paisaje que observamos ¿no? vamos dando esos esos pasos por eso todavía esto es una materia fundamental materia de quinto semestre ¿no es cierto? entonces ya tenemos esto de acá vamos a reemplazar una vez más como les digo no es todo el reemplazo y el despeje reemplazaríamos esto acá y despejaríamos mi HSB lo voy a poner por acá todavía HSB la altura de los sedimentos me va a quedar algo como HCC Rho M menos Rho C Rho M menos Rho S 1 menos 1 sobre alfa entonces verán que la corteza continental ya sabemos 35 kilómetros las densidades también ya las pusimos ¿cuál sería lo nuevo acá? lo nuevo sería la densidad de los de los sedimentos ¿cierto? eso nos faltaría determinar la densidad de las rocas sedimentarias ¿si ven? son mucho más bajas que las otras ¿no? 2.500 kilogramos por metro cúbico densidad de una roca de cuencas sedimentarias les digo por el momento paso del análisis de la cuenca oriente porque esa es la cuenca petrolera y esa la podrán analizar con mucha más profundidad se tiene una materia que es geología de hidrocarburos ¿no? se va a extender mucho sobre esa cuenca también hay petróleo en las otras cuencas pero ahí toma bastante tiempo en investigar la cuenca oriente les digo por el momento nos fijamos más en esas tres cuencas sedimentarias que tenemos en la región litoral para este análisis que estamos haciendo por eso por si acaso si van a ver pero la densidad de la cuenca oriente no es esa pues verán estamos más o menos fijándonos en las otras cuencas las que están allá donde ahí sí hay más de un proceso de extensión entonces vamos a reemplazar ¿qué nos faltaría? obviamente nos faltaría conocer mi mi alfa y ahora la cuestión aquí es cuánto vale el alfa ¿no? es un factor lo que podemos hacer lo que podemos hacer es el caso el caso máximo ¿cuál es el máximo valor que debería tomar el alfa? el alfa es B sobre O de hecho el alfa tiene una variación no sé si todavía me alcanza el espacio en este caso sí creo que podemos todavía si ven lo tenemos todos los materiales pero a veces sí necesitamos tengo otro pizarrón por acá porque esto sí es que no quiero borrar ahí el ejercicio porque obviamente sí es importante que esté visible ahí entonces la idea es que el alfa este factor verán que sea un factor de extensión cómo se está extendiendo más o menos tiene un comportamiento que les voy a dibujar en este otro pizaje de la siguiente manera ¿no? tiene un comportamiento asintótico el alfa en función de la extensión ¿no? entonces más o menos este sería el comportamiento del alfa vamos a medida que el alfa crece esta altura se va estabilizando ¿no? entonces en realidad teóricamente el alfa puede crecer hasta hasta infinito ¿sí? la cuenta es que es un comportamiento asintótico en algún momento llega una una asíntota no es un comportamiento de crecimiento total eso quiere decir que podemos tomar el caso extremo ¿sí ven? el caso máximo vamos a tomar el caso máximo ¿cuál sería la altura máxima de una cuenca? deberíamos tomar el valor de alfa el valor de alfa máximo ¿no? en el otro caso en el que les va a quedar de deber ¿sí? ahora van a ver que seguramente les dan un valor preciso el coeficiente entonces hay que calcularlo con eso pero en nuestro caso podemos tomar el valor de alfa máximo entonces el alfa máximo puede ser infinito ¿qué quiere decir? verán obviamente no hay cuencas infinitas ¿no? no hay no hay no hay un ancho infinito pero la aproximación al ser al ser asintótica nos da una primera buena aproximación cuando escogemos el alfa infinito cuando el alfa es infinito aquí nos va a quedar cosa uno sobre infinito una vez más recordarse de límites de primer semestre uno sobre infinito esto se hace cero esto se hace cero me queda solamente el uno y el valor va a ser este valor de acá entonces ¿no? una buena aplicación de algunos de los conceptos que hemos conocido los demás valores ya conocemos ¿no? Rho M Rho C Rho M Rho S HCC HCC es la altura de la cuenca 35 pero la altura de la corteza 35 kilómetros la densidad del manto ya la pusimos la densidad de la corteza ya pusimos la densidad del manto ya pusimos el otro dato nuevo es la densidad de los sedimentos ¿no es cierto? entonces otro valor que necesitamos este término como les digo se hace cero y este se hace uno por lo tanto al reemplazar acá voy a obtener el valor el valor de los del valor de la cuenca sedimentaria ¿no? quisiera tener un último espacio para para reemplazar veamos si vale la pena como siempre ¿no? que también hacer una economía en el en el espacio entre que vale la pena que quede ahí mientras terminamos la explicación y que vale la pena simplemente entonces este alfa infinito me quedaría veamos si me alcanza acá entonces voy tomando de todas maneras 35 ¿los recuerdan? la del manto era 2.800 perdón 3.300 menos de la corteza que era 2.800 todo esto es verán que se simplifica ¿no? 1 sobre infinito 0 1 menos 0 1 todo este paréntesis ya no lo ponemos acá es 1 y el manto otra vez 3.300 y los sedimentos 2.500 y con eso finalmente voy a obtener que una altura un HSB que es lo que estoy buscando la altura de los sedimentos me va a quedar algo como 22 kilómetros y lo interesante es que cuando constatamos esto por otros métodos como por ejemplo la tomografía sísmica y ahí también hablarles lo importante que es estar al día en el conocimiento en los últimos papers investigaciones hace más o menos unos 4 o 3 días también para invitarles que sería interesante que tengan esto ¿tengo oído hablar del ResearchGate? ¿sí? el ResearchGate verán que es es una herramienta importante para conocer lo que se está investigando entonces si no tienen una cuenta ahí sería interesante que se vayan abriendo gran vez de obligación para esta pero nada más para mostrarles cómo va avanzando y de lo que estamos justamente hablando ahorita ¿sí ven? de las cuencas sedimentarias la importancia de saber lo que se está estudiando ahí y cómo se avanza en la investigación nos termino mostrándoles esto si están viendo este ResearchGate ¿no? aquí está Mario Ruiz que fue jefe del geofísico ¿no? si es el secretario de riesgos en algún momento si ven este paper ¿no? es un paper structure of the ecuadorian for arc from the joint inversion reserve functions and ambience noise surface waves ¿qué quiere decir? ¿o qué nos interesa de aquí? pues bueno aquí está ¿no? en las gráficas ¿sí? lo que les interesa es justamente conocer si ven si alcanzan a ver el Manaví Basin ¿no? la cuenca de Manaví ¿por qué el interés de la cuenca de Manaví? acá vemos la otra cuenca ¿no? la del progreso y acá está la si ven acá no Borbón no sé si alcanzan a ver Borbón la de Borbón y la del progreso ¿sí ven? progreso base justamente las tres cuencas que nosotros estamos estamos hablando hemos hablado aquí verán este paper de cuándo es ¿no? septiembre del 2020 no sé si alcanzan a ver la fecha ¿no? ¿de cómo puede ser eso si estamos en julio? bueno si ven son ya esa es la idea de la ciencia ¿no? en la ciencia no hace falta conocer lo último hay que conocerlo antes de que de que suceda entonces si ven ¿no? este paper que ya se lo puede leer de hecho y será ya publicado digamos definitivamente en septiembre estamos en julio ¿no? ya lo podemos leer lo podemos ver y ustedes ven la idea es precisamente conocer la estructura de estas cuencas sedimentarias ¿no? es un trabajo similar al que yo hago en mi investigación obviamente ellos hacen ellos hacen con otras técnicas ¿no? estos nombres si ves reserver function las funciones de receptor ¿sí? o la o el ruido de ambiente de ondas de superficie es otra técnica diferente a la que yo hago o sea yo hago tomografía pero por ondas P y ondas S ¿no? entonces ¿cuál es el objetivo? pues bueno el objetivo es ver esto que estamos viendo acá ahora ustedes ven estos son los resultados y ese montón de colores bueno de ahí de ese montón de colores la idea es precisamente determinar cuál de todas estas estructuras que vemos aquí en estas tomografías es la cuenca de de Manaví ¿sí ven? ¿cuánto mide esos sedimentos? por ejemplo acá si me entendíamos esta sería una respuesta ¿no? ¿sí? aquí está el cero no sé si alcanzan a ver por acá está y estos los sedimentos de la cuenca más o menos estarían por acá ustedes ven ¿no? 22 kilómetros más o menos aquí está no sé si alcanzan a ver la línea que ellos ponen ¿no? aquí está la línea ese es el resultado que ellos obtienen está más o menos lo que sería unos 19 kilómetros ¿no? poquito menos de 20 acá está el 20 ¿no? si ven el 20 acá está esta cuenca sedimentaria mostrando los sedimentos entonces si ven aquí está ¿no? como se ha extendido ¿no? ustedes ven aquí está la estructura esa forma de que acabamos de dibujar ahí como se ha extendido acá y acá en cambio se ha llenado de de manto que sería lo azul entonces obviamente no es que es una figura geométrica exacta como la que nosotros hemos hecho pero lo que les quiero dar a entender es que esto que estamos haciendo obviamente tiene su interés a nivel científico ¿no? verán estamos acá no sé si alcanzan a ver aquí está más claro ¿no? si me han puesto la línea acá quizá está más claro por acá y casi casi llega a 20 ¿sí ven? la cuenca sedimentaria sería por acá bueno y el otro de acá abajo ya no se ve tan claro ¿no? como en la otra pero aquí está más o menos 20 que es casi los 22 que nosotros obtuvimos por isostasia obviamente este resultado es muy general es muy primario ¿no? pero luego sirve para la investigación científica porque la investigación científica obviamente se basa en partir de valores a priori es decir eso que esas imágenes de tomografía que muestra este artículo como les digo ha sido puesto en línea hace tres días y será publicado definitivamente en septiembre de este año y hay otro además ¿no? el otro fue publicado hace un año más o menos pero como les digo para que vean la importancia de esto que estamos haciendo conocer esa estructura por ejemplo de la cuenca de Manadilla es muy importante porque saben que ahí tenemos un problema sísmico muy grande y en la de Esmeraldas también bueno en la de Guayas no mucho quizá pero también necesitamos saber exactamente todos esos valores esa estructura cuánto miden los sedimentos para eso utilizamos la tomografía sísmica digo yo yo no soy parte de ese equipo que hizo ese paper ¿no? yo utilizo otras otras técnicas pero lo que estamos lo que nosotros vemos son cosas similares a las que ellos han publicado ¿bien? y eso coincidencialmente hace tres días apenas se publicó y es un avance muy importante no me acuerdo la revista por si acaso para que vean ¿no? son cosas que igual también ir también ustedes entendiendo ¿dónde están? ¿qué revistas son? es el Geophysical Journal International ¿no? ah de hecho obviamente verán que hay autores ecuatorianos dentro de esto ¿no? son muchas personas que son del estudio físico de la Politécnica entonces eso les insisto ¿no? es para entender para qué estamos estudiando esto esto de acá ¿no? esto no nos da la respuesta final pero ustedes ven ¿no? en el orden de los 20 kilómetros lo que ellos obtienen no tenemos 22 esa es la primera aproximación obviamente estamos pensando todo plano la idea ya de esta tomografía es ver todas las variaciones que hemos obtenido ¿no? quizá después pueda presentar también las imágenes nuestras las que nosotros obtenemos sobre esas zonas de de Manaví y de Esmeraldas pero ya no quisiera mostrarles más información porque como les digo la idea de esto es que si les atiborramos de demasiadas cosas después pierden idea en las cuestiones fundamentales es la idea de una formación una vez más a nivel virtual y además modular ¿no? estoy insistiendo que tenemos esas dos esas dos dificultades o dos novedades hasta ahora su formación ha sido presencial y extensiva presencial ahora estamos en virtual y además modular entonces si seguimos poniendo más información creo que después les puedo mostrar justamente la diferencia que obtenemos nosotros con el artículo este que acaba de publicar se ha publicado hace hace tres días ¿no? está ahí entonces para que inclusive pueden descargarlo pueden tratar ya de leerlo ¿no? ustedes deberían tratar de leer ese artículo seguramente el método no van a entender mucho de qué es lo que están haciendo pero los resultados las conclusiones ¿cuál es la importancia de conocer ese manadivásin ese progreso básin ese borbón básin cómo está la estructura del antearco del ecuador a esas escalas es importantísimo y obviamente ¿por qué hay tanto interés? pues bueno todo ese interés es a partir del terremoto de Pedernales ¿no? y eso va a seguir no es que ya se publicó y se acabó conocer más y lo mismo cómo está la parte oriental la parte de la Amazonía eso entonces como les digo revisen por favor ya más tarde les pondré el ejercicio que será similar a este ¿verdad? similar a este nada más será de la zona de compresión hemos visto cómo se forma una cuenca sedimentaria cómo se hace una zona de compresión como siempre verán si hay dudas inquietudes hay que igual tener el tiempo suficiente el poco que tenemos más bien aprovecharlo si hay dudas o inquietudes si no ya saben la recomendación vayan a este research gate abran un perfil ahí es importante que empiecen ya a interactuar con este research gate es importante hay otros pero este es el más básico ahí está inclusive ahí uno puede ya ir siguiendo sobre todo digamos el research gate es como el facebook de los investigadores se puede seguir a un investigador ver lo que está produciendo ya ir no hace falta estar leyendo los papers pero solamente el hecho de ver esta persona está haciendo esto está investigando esto nos verán que nuestro objetivo final es investigar nuestro objetivo final en la en la universidad entonces ninguna inquietud no si no entonces nos veríamos no se olviden verán que ya va a haber un tiempo les lo pedí una vez más mañana sábado seguramente tendrán el tiempo hasta las 24 horas del sábado para cumplir con su deber y si no pues nos veríamos otra vez el día el día lunes listo 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 profe listo profe pasen bien hasta luego hasta luego Gracias. 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 sigues conectado. Y a ver, no me olvidé de cerrar. Y yo también me olvidé, el profe estaba hablando y ni bola le paré. Ojalá no esté conectado. Merga, voy a grabármelo. No está el mambo. Y a ver, güey. ¿Sí entendiste, güey? Sí, sí le caché. Güey, grabando, dice, güey. Para mañana va a mandar un deber, dijo. Sigue grabando, güey, aquí. Claro, por eso. Finaliza. Sigue grabando, güey. Sigue grabando, güey.